¿Conoces el servicio de Whatsapps del Ayuntamiento de Valleseco? Es la forma más fácil y rápida de tener al instante toda la información de nuestro municipio. Suscribirse es muy sencillo. Envía un mensaje de Whatsapps al teléfono 608-145-134 Con las palabras, deseo recibir información. Al momento recibirás un mensaje de bienvenida y otro con la política de privacidad. Luego, contesta con la palabra alta. Valleseco, conecta contigo.